Bueno, primero para hacer descenso, parte principal debe ser una buena bici, algo que te aguante, algo que resista todo el maltrato que le metes en un descenso. Partiendo desde un cuadro, tienes un cuadro completamente distinto a una bici normal, tienes soldaduras reforzadas, la aleación de aluminio es distinta, existen bicis de carbón, el carbón igual es una fibra especial que dura mucho más, resiste mucho más. Tienes aros doble, triple capa, resistentes para que te des un piedrazo y el aro no se parta. Tienes un piñón, como es un deporte de simplemente descenso, tienes un piñón súper corto, entonces tienes 11, 11, 28, 11, algo así, no usas como el de montaña normal que es 11, 36, 11, 40, no, nada de eso, esto es un piñón más bien como de ruta, que simplemente necesitas potencia. Tienes un tensor súper fuerte, este es diferente igual a un tensor normal, la pata es bien dura, esto evita que la cadena salte y por ende se salga de los dientes y tengas problemas, incluso puedes ocasionar una caída. Si te vas más al frente, tenemos un guía cadena, o sea, como el nombre mismo dice, o sea, es para guiarle la cadena. Esto te va a ayudar un montón para que no se salga, sobre todo en los plaqueteos que llamamos nosotros en el descenso, que es donde hay muchos huecos a mucha velocidad y esto se vuelve una locura, es súper rápido, entonces esto tiene que mantenerlo en el lugar. Tienes los cranks, igual, Saint es una de las más fuertes, usan en la copa del mundo, también tienes, o sea, todo, como te dije, siempre fuerte, grande, macizo, entonces este también aguanta piedras, si te caes. Tienes un volante, no es un volante normal, es un volante súper ancho, que te da más control sobre la bici, entonces tienes más control, un aluminio más resistente, los frenos, estos igual, son unos frenos Saint, están compuestos de aceite mineral, aquí adentro hay una bomba interna, este, la manigue taxiona unos pistones que tienes en la parte de abajo, y ya usas unos discos, unos discos súper grandes de 203 milímetros, como ves, las pastillas tienen enfriador o disipador de calor para evitar, como dicen, el recalentamiento, estos frenos tienen cuatro pistones, no solo dos, como son los estándar. Vamos a las suspensiones, suspensiones, o sea, a simple vista, se nota, ¿no?, el recorrido que tiene, tienes regulaciones tanto de bajas, de altas velocidades, quieres que sea más fuerte, quieres que sea más suave, quieres que absorba más, quieres que sea, que el rebote sea más lento, quieres que el rebote sea más rápido, todo depende de la pista en la cual manejes, yo qué sé, si estás bajando unas gradas vas a querer que sea más rápido, piedras vas a querer que sea más rápido, yo qué sé, tierra, es según el gusto del ciclista y el manejo de cada ciclista, igual la suspensión de atrás no es simplemente un resorte, o sea, tienes aquí un tanque de aire, tienes adentro mil válvulas, tienes aceite, tienes igual reguladores, de los cuales te hacen o más lento, o más rápido, o más dura, o más suave. Yo creo que eso es fundamental en una bici, que siempre sea resistente, fácil de usar. Eso, eso en cuanto a las bicis, y el resto, te puedo decir, puede ser la mejor bici, pero si tú no tienes las agallas suficientes para darle un salto, no lo vas a dar, pero sí te va a ayudar un montón tu bici, eso es todo.